Todo Velázquez les da la bienvenida a Contacto Deportivo. Realmente siguiendo al líder que se llama Cobán y en el momento de la charla pues a tres horas y minutos del partido con el equipo de Mixco que es el penúltimo ya en la fase de clasificación. La anterior ocasión fue en su hábitat, allá en el estadio de Verapaz, la charla. Gracias a Jorge Rodríguez, el zarco, por hacernos el espacio antes de, como se dice, levantar vuelo hacia el Santo Domingo de Guzmán. A nivel de resumen, para la gente que le está captando en Contacto Deportivo, Jorge, al margen de esa posición que está en juego hoy, pero depende de ustedes mismos, porque ganando, aunque han, yo le digo, muchas veces aunque hayan 50 goles de otros equipos, no hay manera porque los puntos son los puntos. Me imagino que satisfecho y con aquello, se lo decía fuera del micrófono, de ir tratando, porque paso a paso, puros simiones, o sea, aquello de aumentar el palmarés que trajo y la hoja de vida como técnico que trajo a Guatemala. ¿Qué tal está? Bien, gracias a Dios. La verdad es que contento por el trabajo que ha hecho el equipo hasta el momento, todo el esfuerzo de los jugadores, de la directiva, de nuestra visión y cuerpo técnico. Ahorita, pues, estamos en primer lugar, pero faltan dos fechas y realmente veremos si somos capaces de culminar esta temporada en primero o segundo lugar, que de una u otra manera da cierta ventaja para estar en la semifinal directo. Sí, y sobre todo, por ejemplo, en el hecho de ser primero o segundo, y sobre todo primero, llegando hasta la final, el partido de vuelta o de cierre de campeonato sería en su estadio Verapaz, llegando hasta ello. Pero antes, dentro de la serie de circunstancias que se presenta en un campeonato, algo con lo que seguro usted pondría dentro de primera fila, es que ha tenido que batallar con lesiones, que se lesionó Casal y entró Mitchell, luego Mitchell ahora está recuperándose y entró Casal, entre otros ejemplos. Y no digamos la de Cifuentes y la de Soto, que afortunadamente ya están de regreso, o sea que tuvo que sentarse entre el tablero de ajedrez y jugar un poquito de ajedrez. Sí, fíjate que en la quinta fecha que jugamos contra Antigua fue el primer problema que tuvimos, porque ahí Cifuentes se nos lesionó, se nos lesionó Casal, y dado con que Soto estaba lesionado desde la temporada pasada de la semifinal, en el lado izquierdo, pues tuvimos que ver cómo nos acomodábamos, en cierto... ¿Pero que se inscribió usted? No, ahí jugó Morales y Bayron Leal, que lo hicieron bastante bien, ahora pues vamos a tratar de que ya con Soto recuperado, con Cifuentes recuperado, tratar de tapar eso y ver quién se acomoda mejor, quién puede rendir, y adelante pues ya tenemos las tres opciones, es bueno ya al final del campeonato también tener a Casal en su momento, a Mitchell, a Tinoco, que son jugadores importantes, como lo es Yandes, como es el Chino, Bayron, Quique Club, yo creo que contento por todos los jugadores lo que han hecho hasta el momento. Y hablando por ejemplo de las victorias que van haciendo diferencia, porque a veces son incluso duelos directos, en otros fue sacar a uno del ring, como se dice, haber ganado municipal muy importante y por la mínima con un gol de Yanderson, también Liqueara y está porque se quedó fuera y ustedes mantuvieron el puesto. Sí, mira, siempre es importante depender de uno, hasta el día de ahora, antes del partido con Misco, dependemos exclusivamente de lo que nosotros hagamos para quedar primero o segundo, ya si nosotros no somos capaces de hacer nuestro trabajo, entonces se va a complicar, pero primero hay que jugar este partido y ver realmente dónde estamos, de qué somos capaces, y después cuando vengan las zonas, pues, de definitoria, los momentos definitorios, veremos de qué somos capaces. Y otro, que es un puesto específico que también hubo que cubrir con Linares, bien la respuesta de él respecto a la ausencia de Mota. Sí, yo creo que hay dos porteros, Linares y Lalín, son dos porteros jóvenes que mi forma de ver tienen futuro, pero lo importante es que también que Mota ha aportado cuando él estuvo jugando, hoy nuevamente, pues, viene la etapa definitoria, se ha recuperado y es importante para tener el equipo completo en etapa donde realmente se va a definir el campeonato. ¿Se encontró un campeonato dentro de sus expectativas y de lo que conocí, de lo que habían contado, o menor en nivel o mayor? No, fíjate que ha sido un campeonato para mí disputado, porque si tú miras, quizás de los seis equipos que vamos arriba, creo que solo Sanarate, solo Sanarate no estaba en primer lugar, y ahí estuvo Antigua, estuvimos nosotros, estuvo Municipal, Comunicaciones, Guastatoy en su momento, cuando ganó cinco partidos seguidos, todos hemos estado ahí, y entonces eso indica que ha sido competitivo, y veremos, pues, ya con los seis equipos clasificados, quién se puede ubicar mejor para tener cierta ventaja. Y eso es prácticamente base de ustedes como actores, empezando por ustedes, en estas dos últimas rondas, estas últimas dos jornadas. Yo platicaba con su colega Montoya, que juega en la noche en Xela, y ellos ya lograron meterse y superar también un slump, como se dice en béisbol, y ahora, pues, él me decía que aspira a llegar lo más alto posible, en el fondo, matemáticas, y con duelos directos, sobre todo el de domingo contra Municipal, pero pasando por el de Xela, pueden llegar hasta segundo. Sí, realmente la fecha de ahora va a marcar bastante, para qué equipos pueden, o podemos estar peleando, pues, primero y segundo, la última jornada, ya que si gana Municipal y ganamos nosotros, ahí se habrá terminado prácticamente, pero si nosotros no hacemos nuestro trabajo, si Municipal no hace su trabajo, o el mismo Comunicaciones, también está Guastatoya, está Antigua, el mismo Sanarate, que juega contra Comunicaciones, Municipal juega contra Guastatoya, entonces son, se puede decir, duelos directos con los rivales, para poder estar lo más compacto, y a ver al final, quiénes son los que clasifican primero y segundo, y ahí, pues, sucesivamente. ¿Considera, Jorge, que ha habido una buena, aceptable respuesta de la gente en el aeropasco, acompañándolos? Fíjate que, por lo que nosotros hemos oído, sabemos que puede mejorar, pero también hay que entender a nuestra afición, cuando los resultados no se dan, también la afición se frustra, y son cosas normales que suceden en el fútbol. Nosotros tenemos que tratar de hacer buenas eliminatorias, cuando vengan estas rondas definitorias, para que nuestra afición vuelva y confíe en nosotros, y nos llegue a apoyar. Fíjese que me recordaba, mi maestro en el periodismo, a quien se debe que estemos platicando, me dijo, entre varias lecciones que me dejó, mire, Velázquez, copiar lo bueno no es malo. Yo considero que es bueno, como es el sistema en su país, al margen de que solo cuatro, hay un solo partido, donde se define todo, sea quien sea, en el Cuscatlán, y habitualmente es una final con un lleno impresionante. Sí, yo creo que eso en El Salvador se viene haciendo desde hace muchos años. Hubo una época que también cuando nosotros jugábamos, se jugaba tres partidos, después vieron que no había tanta afluencia, después se hizo a dos partidos, y por último, pues se han terminado los últimos años, a finales de los 90, aún para un solo partido, entonces eso. Pero también yo creo que jugando a visita recíproca, se tiene la misma oportunidad, porque uno va a jugar de visita y también de local, entonces es bonito hacer la diferencia, hacer sus deberes cuando uno juega de local, para poder tener opciones a ir avanzando en ronda, y el equipo que al final, semifinal y final, gane el campeonato. Hablando de eso, en su análisis, Jorge, ¿cuál considera la cancha, el entorno más difícil que han tenido que afrontar para tratar de sacar resultado? No, fíjate que yo creo que la cancha que tal vez está más en mal estado, es la de Malacatán, y la hora, pero son cosas que tenemos que adaptarnos a eso, son las reglas del juego, entonces tenemos que sacar el máximo de provecho, y tratar de ir avanzando, esos son obstáculos que tiene la liga, pero esos obstáculos hay que superarlos, para que el equipo siga trabajando, y siga compitiendo. Ya una retrospectiva de los 20 jugados, ¿cuáles pondría usted como el top 3, los 3 partidos mejores que hizo su equipo, o en base a lo que se planificó y se logró desarrollar? No, realmente se han hecho buenos partidos, contra Guastatoya de local, el mismo municipal, cuando jugamos aquí 3 a 2, el otro partido del 3 a 2, allá en Alta Verapaz, Siquinalá también nos complicó, y fue otro 3 a 2, entonces hay partidos que han sido difíciles, pero lo importante es que el equipo ha respondido hasta el momento, y esperamos que en los momentos importantes, también responda. Hablemos un poquito, porque acaba de pasar, de la famosa Selecta, ¿qué opinión tiene de eso que tuvo que salir el señor Hugo Carrillo, que es el presidente de la Fast Food, a hablar de que había pasado algo en Disciplina, y le multaron 2 mil dólares a cada uno de los jugadores, que fueron involucrados, fueron 7, pero a mí lo que más me llamó la atención, es que despidieron al cuerpo técnico de las chicas, porque una de ellas hizo una denuncia de acoso sexual, y eso es tremendo en cualquier parte del mundo. Sí, yo creo que son situaciones complicadas, ellos han estado ahí, yo creo que también todos los cuerpos técnicos, de selecciones de los equipos, tenemos que tener cuidado en ese aspecto, en tratar de mantener a los jugadores, que ellos estén mentalizados, en trabajar, en rendirle a los equipos, y que no salir involucrados en esas noticias, que son de indisciplina para cualquier selección, para cualquier equipo, y nosotros vamos a trabajar en eso. Un orgullo tener a la selecta ahí arriba, y con opción de a la larga, si se mantiene ahí, estar prácticamente en el hexagonal, y con una mejor opción de un tercer campeonato del mundo, después del de Pipo Rodríguez en el 82. Sí, mira, yo pienso que este nuevo formato, eso nos favoreció a nosotros, a nosotros los salvadoreños, y eso fue importante, para que el equipo, pues, tocara en esta ronda, lastimosamente, ante Dominicana, tuvimos ciertos problemas, porque perdimos uno a ser, nos hizo bajar, pero después, se han recuperado 15 puntos de ventaja, que se tienen contra Canadá, y estamos ahí, el salvador depende, con la única diferencia, que en el hexagonal, los equipos que lleguen, son los equipos más fuertes, y realmente, esa es la realidad, que tenemos que vivir, y ahí es donde tenemos que, hacer nuestro mejor esfuerzo. Y realmente, yo no sé qué piensa, Jorge, pero yo pienso que el formato de ese, de la FIB, es como para proteger a sus, grandes, para que no le vuelva a pasar, a Estados Unidos, lo que le acaba de pasar, de no ir, por ejemplo, a Rusia, y cosas por el estilo, y no digamos México, por la cuestión deportiva, y económica. Ya cerrando la charla, y ya en el fondo, escuchan ustedes, el motor del monja blanca, de la monja blanca, el bus que los va a trasladar, directamente, al escenario, del Santo Domingo de Guzmán. ¿Qué comentario le merece, lo que ha visto, de la selección nuestra, manejada por alguien, que usted sabe, que es originario de Cobán, como su colega Marini? No, mira, la verdad que, ahora estamos en Guatemala, contentos, porque la selección, ha demostrado, lo que tenía que demostrar, contra estos equipos, ha sido superior, en todos los aspectos, y eso es importante, lo único que ahora viene, es una nueva ronda, donde los equipos, son un poquito más fuertes, pero no son, la mayoría, pues no todos son mejores, que Guatemala, tal vez, ahí va a estar, Panamá, Trinidad, Haití, Curazao, que son rivales, yo te digo, casi similares, a los, a los centroamericanos, y ahí es donde vamos a tener, de realmente la prueba, pero, ojalá le vaya bien, para que el fútbol de Guatemala, al final, a nivel de selección, siga creciendo, y eso ayuda, para que los aficionados, se motiven, y apoyen a sus equipos. Bueno, muchas gracias a Jorge Rodríguez, después de, ingerir los sagrados alimentos, del almuerzo, pues nos ha atendido, así que, que siga bien, en esta Guatemala, que le ha cobijado. No, gracias, y realmente contento, de estar en Guatemala, esperamos hacer un buen trabajo, para mantenernos, varios años aquí, contento, de estar conviviendo. así que, en el Hotel La Ermita, aquí en Zona 1, con Jorge El Zarco Rodríguez, continuamos. Ahí lo vas a agarrar cabal, y este sí, para el de hoy, Sí, re bien. Ahí te queda, verá, ahí lo vas a dar la forma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!